¡Enojadísima! Y dice, yo soy la revista del pueblo y en realidad le dice, sí, vos sospecerás mucho del pueblo, pero la gente no te mira, no me dís en las planillas. Entonces, eso es lo que mandó ayer justamente Nacha Liner y ella estalló, obviamente. ¿Quién preguntó qué son las planillas? Solita. Solita al final como para... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, qué malo! O sea, no, estaba pensando en lo que decía de Santa Fe, Solita, y decía, las planillas, planillas... Solita es la más inteligente de todo ese juego. Lo hizo justamente como para bajar y terminar el tema, para dar por terminado el tema. Me dijo, ¿qué son las planillas? La verdad es que la recrimine, porque ni siquiera tiene... Primero el aire está mal, y segundo, que la recrimine a Tiner y para no la recrimine a Tiner. No, eso es de allá. Igual, a ver, convengamos. Viendo el rating, bailó dos veces Flor de la B. Bueno, ya la tercera, pero digo, las dos anteriores. Ayer midió muy bien, la verdad que midió muy bien, dentro del promedio de lo que hizo un match. La primera vez fue una de las que más midió. ¿Se acuerdan que hicimos la placa de los que más midieron? Fue una de las que más midió. Y en la segunda vez que bailó cumbia, la semana anterior, digo, no hizo los picos de 25 puntos, pero sí, hizo el promedio de 22, 23 puntos, que es lo que haces. Entonces, Nacha, mira, no sé, pero bueno. Entonces, ¿de dónde saca la información? Está agrandada. Está igual a Canfer, la Nacha Guevara, ¿no? Le copia el look. Sí, sí, están los dos iguales, parecidas. Las dos tienen el mismo pensamiento político también, digo, Nacha siempre... Ah, vos decís que todas las chicas K se van a poner el color de... Naranja. Dice que Cristina no tiene el pelo naranja. No, pero bueno, pero ahora van por Scioli. Nacha, ahora... ¡Ah! Esa es la naranja. No sé si lo está haciendo. Nacha Guevara hace ya unos cuantos años cerró el acto de campaña de Dualde en el 2003. ¿En serio? No, en el 2000... Bueno, en el... No, perdón, en el 99. Ah. En el 99, cuando estaba Dualde como posible candidato. Candidato a presidente, sí. Estaba la alianza y Dualde. Y ella cerró la campaña de Dualde en la cancha de River, disfrazada de Evita, cantando No llores por mi argentina. Ay, como le gusta a ella. Todos tienen un pasado. Bueno, fue candidata testimonial, chicos. Sí, obvio. Con Kirchner, pues ni siquiera asumió ni nada. Nacha, que saquémonos las caretas, como diría Flor de la V, saquémonos las caretas. La primera candidata. Sí. Primera candidata. Primera candidata. Pero bueno, yo creo, saben lo que le requirió a Flor de la V, que ella como que se olvidó un poco de sus inicios, ¿sí? Porque ahora es como la señora, la señora Flor de la V, que habla todo el tiempo de los hijos, que habla todo el tiempo de lo bien que la pasa. Y no puede. No, bueno, pero cambió mucho el perfil, chicos. Está bien, pero ¿qué tiene? No puede. Es que aburre, es un personaje que aburre. En serio te lo digo, ¿eh? Ay, entonces, ¿qué? Ay. Se hace la buena, en verdad. ¿Viste? Gracias. ¿Qué tiene que ser? ¿Ser mala? Si sos una loca, sos una loca siempre. Muy bien, Tato. Y se tiene que acordar de este tema. ¿Te acordás, Flor, de este tema? Que ahí sí, hacías 40 puntos de rating. Pico, a ver si lo tenemos. Tres, dos, uno. ¿Se acuerdan? El rol de Maternante cambia. Este tema. Yo soy mucho más buena de lo que era. Vos sí, pero vos eres siempre buena. Pero si ponemos este tema, ¿ustedes se acuerdan de este tema que hacía Flor de la V en los Roldán? Novela éxito de Telefínio Fue de Canal 9, que hacía picos de 40 puntos, chicos. 40 puntos con esto, con esta canción que ella bailaba así, la gata, ¿se acuerdan? Bueno, con este personaje, esos 40 puntos de pico se consagró en la televisión argentina. Así que, muy bien, hay que acordarse de eso. Bueno, no, está bien, pero evolucionó. Yo creo que hay que acordarse de eso. ¿Por qué evolucionó? ¿Pero por qué antes estaba Malió? No, 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 evolucionó. Digo, la evolución tiene que ver con una modificación. Bueno, pero entonces no vas a dar show mal. No significa ser malo, bueno. Exacto, o que no se queje después de que el artista del pueblo, no, eras el artista del pueblo. Yo te banco, Flor. Todos la bancamos, pero antes era el artista del pueblo, ahora ya no. Ahora ya está como, es otro perfil que tiene uno, pero bueno. Ay, chicos, me asustan. ¿Qué pasa? ¿Qué está en el teléfono? Hola, Flor. Bueno, son los más, pero más. ¿Qué más nos traes del programa de Tinelli? Bueno, vamos con más del programa de Tinelli porque, claro. Martín Fierro, el Martín Fierro. Cuatro Martín Fierro, chicos. Sí, claro. Incluido a Fátima Flores, que hizo un personaje justamente humorístico en Showmatch y en Periodismo para Todos. Entonces, ¿quién volvió ayer al viejo estilo videomatch? El Martín Fierro de Oro. ¿Se acuerdan del que hacía Totix y Liberto? Sí. Bueno, seis mil años, chicos, década de los noventa. Bueno, volvió ayer, ¿eh? Volvió justamente al programa de Tinelli y tuvo una pequeña charla divertida. ¿Querés escuchar? Sí, dale, por favor. Gracias, gracias. Aparte, perdóname, ¿qué ganaste? ¿Qué ganaste? No, bueno, ganamos... ¡Reality! ¡Reality, sí! ¡Reality! Sí, reality, bien. ¿Qué es eso, reality? ¿Cómo llegamos de los bloopers hasta acá? Es lo que quiero saber. ¿Cómo carajo llegamos del 504 amarillo hasta ahora? Explícame, ¿vos te crees de verdad que sos bueno, boludo? No, no, está bien. El mejor conductor... Dice, para otra cosa. ¿Subiste a recibirlo de producción? Yo soy el productor que ganaste. ¿Qué carajo haces en producción? Llamá para que le traigan el remí a la bailarina. ¿Qué carajo haces? Vos tenés que venir a las 8 de la mañana a decir, baila fulano, después viene Mengano. ¿Qué haces? Dejate de joder. Encima recibí de producción. Sos un muchacho grande. Yo te digo, ¿eh? Cuando iban a ver de trayectoria, me emocioné. Digo, te lo van a dar a vos. Porque ¿cuántos años tenés? Ya sos un tipo grande, vos no. Pero sí, pero Martín, después de años... ¿Cuánto hace que no venía acá al programa usted, Martín? ¿Cuánto hace que no venía acá? Y hace un montón. ¿Y no lo ve que hemos mejorado, que evolucionamos? Bueno, ahí está. Se fijaba en un dato justo. Sí, todas las bailarinas de Tinelli de fondo tienen un color. ¿Cuál es? A ver. Color de Daniel Scioli. ¿El no? También, no me he dado cuenta. ¿Están haciendo campaña? Tenemos la imagen. Sí. Cuando está hablando con... Mirá, ¿eh? Bueno, ahí está. Es verdad, tenés razón. Trato todo de naranja. Miren, bien, ¿eh? Eso es por la tarjeta. Y la tarjeta naranja, la tarjeta esta de la provincia de Buenos Aires también. No, pero no le hace. Le hace chivo a todo el mundo Tinelli, pero la tarjeta naranja no le hace. Eso tiene contenido político. Eso tiene contenido político. ¿Vos decís? Sí, sí, sí. Bueno, escuchame una cosa. Yo estoy de acuerdo. Toti es un hombre que es muy querido ahí dentro del elenco. Sí, sí. La verdad que, bueno, ¿se acuerdan del viejo video match? Ustedes seguramente lo veían con los bloopers, con las cámaras ocultas. Era como una de las estrellas, ¿no? ¿Quién era el que hacía romper? No, no. Romper, 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 no. Leo Rosenwasher. Leo, sí. Leo Rosenwasher. Pero sí, era uno de los primeros. Tal cual. Era uno de los... No se lo vio más. Pero claro, lo que pasa es que no se ve más a los humoristas estos que estaban con él. Pero ¿por qué esa decisión, por ejemplo, de un Toti que le sumaba un montón a Tinelli? Hoy digo, los demás que están, también están hace años. Sí, lo que pasa es que no... A ver, ¿quién está hoy? Hoy no hay nadie de humoristas. No, no hay más. No, el que se ríe, ¿cómo se llama? Chino, bueno, pero... No, no, no. El carna, Larry de Clay, el chino. Sí. Y la Elena Febrero. No, no, no. Se ríen nada más. Ya no hacen humor. Los únicos que hacen humor por ahí son dentro de la... Freddy, pero está dentro del Bailando. O Campi, que también era el viejo videomatch, pero están dentro del Bailando en sí, como pareja. Queremos que Toti vuelva a Sommar. Sí, pero el humor no le funcionó, Nuria. Esta última década fue la década perdida para Tinelli con el tema del humor. No le fue bien, trató de hacerle el gran cuñado, le fue mal. Acuérdense, quiso volver al humor, no le fue bien. Así que bueno, va a seguir con el Bailando, como decía Maradona, que siga conduciendo el Bailando, Tinelli lo va a seguir conduciendo, por años y años, para vos. Bueno, muy bien. ¿Quién más bailó, además del Flor de la V? El turco. El amigo de Tato. No, Alí Kemal. Estaban todas como locas en Martín Fierro. Todas las mujeres sacándose fotos con Alí Kemal. ¿No fuiste a sacarte una selfie? No, ni mamada. Pará, mirá, tengo un tal... Mirá, acá me haces... ¿Sabés quién se sacó una foto que es muy cercano a vos? Sí. ¿Con el turco? Sí. Tu compañera, Marisol Sánchez. Sí, yo le saqué la foto. Ah, vos le sacaste la foto, ahí está, ¿viste? Pero porque me pidió... Ah, bueno. Y vos le sacaste, vos accediste igual a sacarle foto. Sí, fue macanudo el tipo. Le digo, turco, no te hacés una foto con ella. El tipo no entiende nada y dice, gracias, gracias. Es lo único que dice, Alí Kemal. Pero vos sabés que estaban una cosa increíble. Todas las mujeres de la fiesta del Martín Fierro sacándose fotos con Alí Kemal. Pero era tremendo la selfie. Igual María Isabel Sánchez es re fanática de las mil y una noches. Sí, está como locas. Ah, ¿viste? Está como locas. Pero están como locas con el otro, con Onur. Sí, con Onur. Este es como el premio Consuelo. Es una cosa terrible. Estamos como enamorados de alguien. ¿Qué? ¿En realidad? Sí, yo no. Bueno, sí, con el tonaje, sí. Pero, Nuri, al día que... Si están como locas con Alí Kemal. El día que venga Brad Pitt, ¿qué hace? Sí. Se desnudan en cámara. Bueno, no sé si Brad Pitt atrae lo mismo que Alí Kemal. Después de todo lo que se supo de Brad Pitt, no sé. Igual no creo que Brad Pitt tenga nunca la genuina, chicos. George Clooney, por ejemplo. Ah, bueno, con George Clooney. Ahí lo pensaste. Ahí lo pensaste. Ahí lo pensó. Mira, ay, Dios mío, Dios mío. Bueno, ¿cómo le fue al turco? Le fue muy bien, ¿eh? Bailó mejor que la cumbia, que había sido un desastre total. A ver, bailó dentro de todo. Quieren ver un poquitito de cómo bailó, por favor. Porque se movió un poquitito. Miren, estamos viendo algunas imágenes. Miren, estamos viendo algunas imágenes. Miren, estamos viendo algunas imágenes. Bueno, ahí está, ¿eh? El turco Ali Kemal, el tercer baile. Y yo lo veo a Paula Torres. ¿Por qué dice para Paula Torres? Que le encanta, Ali Kemal. ¡Otra! Ella es fanática. Me quedé dormida, me quedé dormida. No, Paula, deja ticha. No lo pude ver. ¿Qué puntaje le dieron, Tommy? Una vez por mes el turco y vos te quedás dormida. Pero Paula... Una vez por mes. ¿Le dieron 10? ¿Cuánto? 10, te pregunto si le dieron 10. No, a mí no le... Bueno, Paula, está bien que uno sea fanático de Ali Kemal, pero tampoco vamos, viste, a hacer milagro. No, no le dieron 10. Pero le fue bastante bien. Pasó los 20 puntos, ¿qué? Si pasó los 20 puntos, es como que estás ahí, ¿eh? Mitad de tabla, digamos. No está mal. Bailó para un 10. Pero escucha, Miguel, ¿no te podés quedar dormida, Paula? No, sí, sí, bueno. Pero me quedé ahí expectante. Así te va a mandar un mensaje por WhatsApp invitándote a tomar un café y vas a estar durmiendo. Aparte, muy solidaria, muy solidaria, pero escuchame, no te quedaste viendo el turco. Le tendrías que haber dado ratings y sos tan solidaria. Paula, no. Horrible. Horrible, Paula Tomes. Pero bueno, ahí lo teníamos para Paula y para todos los que les gusta el turco Ali Kemal. Bailó ayer y abrió la pista de bailar. Bueno, quedate por acá que hay un montón de noticias para que nos comente Tom y yo... ¡Gracias! ¡Gracias!